El respiro para nuestra agencia es para darle a la familia como un tiempo para ellos, para que puedan hacer sus cosas en el hogar. Si necesitan hacer algunas cosas afuera del hogar, poder atender ese cuidador a cuidador para que puedan ver a los niños, a los clientes que están refirados con nuestra agencia. Es Yaretzi, tiene cuatro años, y yo soy Mayre Varela, su mamá, y estamos recibiendo ayuda con alta respiro, y es una muy buena ayuda realmente para todos. Para hacerlo exactamente hay tres tipos de respiro. El primero es respiro para el cuidamiento en la casa. Un familiar le están pagando ciertas horas por mes para que les ayuden a los papás a cuidar a su hermano, su hermana, el hijo, el tío, depende de la situación con la familia. Esa persona le están pagando, están contratados con una agencia y les dan una quebrada. Dicen en España un break, le dan una quebrada de los papás para la persona que están cargadas como babysitting. Y ya pues esa persona viene a la casa y les apoya con su hijo, su hija, con su hermano, su tío, depende de la situación, como la familia. No hay ninguna edad, puede ser desde recién nacido hasta que puedan, hasta más grande. No tenemos edad, es para todos. Eso es respiro de cuidamiento en la casa. Hay otro tipo de respiro, respiro de la agencia. Alta se contacta con otra agencia, donde manda una persona, un trabajador, que se encarga de cuidar a su hijo o su hija en la casa. Igualmente es para que la mamá o el papá se tomen un break, salirse para hacer unos mandados, ir a hacer cosas que ellos regularmente no pueden hacer porque andan 24 horas cuidando a su hijo o su hija en la casa. Estoy muy agradecida y creo que realmente es una gran ayuda para todos que queremos tener un poco de descanso, hacer compras. Para mí ha sido una muy buena ayuda. El otro respiro es el respiro afuera de la casa, es donde la familia tiene tres semanas por año para que la persona podría estar en la comunidad en el cuidamiento de una casa, una residencia donde tienen trabajadores, los cuidan por tres semanas. Y las familias en un año tienen tres semanas para dividir esos días. Puede ser dos días, tres días, una semana aquí, una semana en otro mes. Depende en cada caso, ¿verdad? Pero igualmente es el trabajo del coordinador de alta de trabajar con la familia en buscar los tipos de servicios que le faltan a su hijo o su hija. Estamos tratando de agarrar más programas donde la cuidadora o cuidador pueden salir afuera con el cliente, pero ahorita es adentro del hogar. Así que si usted en la familia tiene alguien en la familia, amigos, hasta puede ser vecinos, alguien que usted esté cómodo que se pueda cuidar a su niño, pueden hacer cuidador o cuidadora de su niño. O si no tienen a nadie en mente, nuestra agencia puede ayudarles a agarrarle a alguien para ustedes. Que busquen orientación exactamente con otros papás o pasar la voz sobre todos los servicios que proporciona ALDA y buscar. Buscar realmente los servicios que ocupa cada familia porque hay diferentes servicios que proporcionan y creo que es excelente. ¡Gracias!